¿Cuál es el foro de la industria? ¿Cuál es el foro de la industria gráfica? ¿Cuál será la oferta de valor de Fujifilm en este evento? Entendiendo que hay dos palabras que han sonado muy claves, el tema digital y el tema sustentable. Pues mira, vamos a seguir con la transición a digital. Tenemos una línea ya muy sólida de impresión digital en gran formato que viene ya de unos años para atrás. Nuestras impresoras digitales en base a toner, que es una familia que hace poco se extendió. Tenemos ya bastantes modelos, incluso la única máquina en el mundo. Formato de pliego de seis cartas con toner a cuatro colores ahorita. Después las vamos a presentar hasta con seis colores. Y por otro lado nuestra prensa de inyección de tinta, la J-Press, también de medio pliego, de 3.600 pliegos por hora. Y también una impresora nueva para etiquetas, también con tecnología de inyección de tinta. Eso es lo que hace ahora. Va a haber cosas que todavía no nos dicen, pero va a estar bien interesante a digital. Por supuesto, inventar a los empresarios mexicanos del 28 de mayo al 7 de junio en Düsseldorf, Alemania. Claro que sí, los estaremos viendo allá y será un placer saludarlos. Gracias Héctor. Gracias.